¿Qué tal? Bienvenidos a un rocabulario más, el día de hoy el rocabulario se viste pues de gala, bombo y platillo, aquí en el Somestudio, tenemos a una persona, un músico que lo admiro desde muy chavito, desde que recuerdo que iba creo en la secundaria, por ahí, iba como por ahí, ahorita vamos a hablar más o menos de fechas, yo recuerdo a la banda con la que estuvo él, ahí como por el 94, 93, tener su disco en mis manos, regalado por mi abuela, y cuando hicimos las preguntas de a quién te gustaría ver en el rocabulario en TikTok, pues él quedó en primer lugar, en ese momento le escribo y me respondió luego, luego y accedió a venir a cotorrear, porque sabemos que esto no es una entrevista, si no es un cotorreo de compas, es un compa que estamos conociendo y que pues vamos a echar harto chisme. El día de hoy tenemos al señor Manuel Suárez de Guillotina, un aplauso. Maestro Manuel, ¿cómo estás, amigo? Bien, muy bien, contento, gracias por la invitación. Bienvenido al rocabulario. Muchas gracias. El día de hoy estamos realmente muy contentos, tras la cámara, antes de que se le pusiera reque, ese foquito rojo, le platicaba como mucho de lo que yo viví junto con mi hermana, mi adolescencia, con la banda en la que estuviste, pero vámonos por el principio, mi Manuel, ¿de dónde eres? ¿Dónde naces? ¿Cómo desarrollas este gusto por la música? Pero pues vámonos por el principio. Soy aquí, soy de la ciudad de México. Chilaquil. Chilango, sí, de hecho, nací a pocas cuadras de aquí, en el hospital metropolitano. Ok. Este, y sí, pues toda la vida, excepto dos años que estuve fuera en este, en California, en Estados Unidos. Toda mi vida he sido este residente de esta ciudad y de hecho amo esta ciudad, o sea, me parece una de las ciudades más chivas del mundo. No, no, no puedo pensar en otra ciudad del, de México, al menos, donde me gustaría vivir. Este, y difícilmente hay una, independientemente de que tengo muchas ciudades que me gustan mucho, está difícil, este, que me guste una más que México para vivir también. Guau, oye, y en estas calles de la colonia Roma, ¿por dónde vagueabas? No, de hecho yo, o sea, nací por acá, pero viví toda la, toda mi vida en una pequeña colonia que está en la, entre la Narvarte y la del Valle, que se llama Letrán Valle. La Letrán, claro. Este, ahí viví como hasta los 27, luego me fui a Estados Unidos, dos años, luego regresé, viví en la del Valle un rato y luego ya me mudé para acá, para la Roma. Yo debo tener como unos ocho años, ¿no? Que vivo, este, acá. Una, una colonia vecina del estudio. Oye, pero, y cuéntanos, ¿dónde estudiabas? ¿En qué momento sentiste como esa cosquillita por la música? ¿Tienes parientes, familiares dentro de, o fue solamente un impulso y que se convirtió en un estilo de vida? No, pues, fíjate que, o sea, soy, o sea, fui fan del rock, yo pasé de Cricri a Queen. Órale. Este, afortunadamente nunca me gustó ni Timbiriche, ni Parchiz, ni nada por el estilo, ¿no? O sea. Y más o menos igual que como tú contabas ahorita, mi hermano mayor y yo pues siempre veíamos, comprábamos, nos íbamos al Sanborns, ¿no? Este, cuando todavía era importante ir al Sanborns para ver revistas, ¿ca? Este, y leíamos sobre bandas y demás. Hasta que un día le dijimos a mi mamá que nos comprara un disco, ¿no? Entonces fuimos a, a, yo creo que era el Sanborns, este, no había, no había mucho más, ¿no? Era, supongo que era el Sanborns o, o, o el gigante, ¿no? O este, o si ya eras muy, muy rocker, ibas a, a hip 70, ¿no? O este, o a la agora, o a discos acuarios, pero pues en ese momento, pues esa no era la opción. Eh, y mi primer disco fue The Game. The Queen. Sí. The Queen. Sí, sí, sí. En ochento. Pero fue por, o sea, leíste algo de Queen o lo escuchaste en el radio en algún momento y dijiste, ok, voy a investigar un poco y por eso llegabas a las revistas. Pues no, yo creo que fue una combinación entre revistas y, y, y la Pantera, ¿no? Ok, Radio Pantera, 560, ¿no? Sí, sí. De Tuamec, este, porque no teníamos FM, de hecho. Eh, y, y bueno, pues de ahí me volví súper mega ultra fan, eh, y cuando entré, cuando estaba en primero de secundaria, pues yo me creo que igual, siempre, o sea, mi, mi héroe de la infancia era, fue, fue, era mi hermano mayor, ¿no? Este, y hablábamos mucho del rock and roll, ¿no? Y cómo, cómo, cómo podía cambiar, o sea, cómo había cambiado el mundo, ¿no? Como un chorro de, o sea, estábamos bien chavitos, pero nos dábamos cuenta de ese rollo. Eh, y entonces, cuando yo estaba en, en primero secundaria, pues me junté con unos chavillos ahí de la, de la escuela, cuando hicimos una banda, que se llamaba Salida de Emergencia. Órale. Eh, cuando estábamos en primero de secundaria, fue cuando que tuvimos nuestra primer tocada, bueno, habíamos tocado alguna vez ahí en la escuela, ¿no? Pero, tuvimos un estar, yo me iba a Alágora, entonces, en ese entonces había este, eh, son una librería con, con una cafetería, con un foro, que estaba en Insurgentes, casi esquina con Barranca del Muerto. Ok. Eh, luego, ahorita, bueno, ya, ya ahorita no sé qué sea, pero durante mucho tiempo fue un billar, que se llamaba Billard. Uh-huh. Eh, pero bueno, en ese momento era ese lugar, y era bien común, o sea, todos los, del jueves a viernes había bandas de rock, ¿no? Entonces, ahí tocaba Cecilia Tucente, el tri, follaje, hasta Juguete Rabioso, lo vi en algún momento, este, Tex Tex, Botellita Jerez, o sea, yo vía cuántas bandas te puedas imaginar ahí. Eh, y me acuerdo que había un, el gerente del lugar se llamaba Suri, y yo bajaba, y ahí yo compraba mis discos, ¿no? Entonces, yo compraba discos de rock nacional, entonces, sacaba, se juntaba una lana, me iba a Alágora, compraba mis discos, y siempre iba con el gerente, le decía, oye, ¿cuándo me vas a dejar tocar con mi banda, no? Le llevé un demo, demás, hasta que creo que se hartó de mí, este, y después de una tocada de follaje, follaje era una banda, ahorita, el Lalo Chico, el este, uno de los guitarristas del tri, ajá, era su banda. Ok. En ese entonces, de haber sido 1989, eh, y entonces le dijo, Suri, oye, que si los dejas abrir un concierto, y dijo, órale, va. Y entonces, nos dejó abrir un concierto, y ya fue la primera vez que, que, que toqué en vivo. ¿Cómo que tocaban? Eh, pues era como medio blues rock and rollito. ¿Pero eran rolas de ustedes? Sí, sí, sí. Guau. Por supuesto. ¿En qué escuela fue esto, amigo? Eh, yo en una escuela que se llama Lancaster. Lancaster. La escuela de Lancaster. ¿En dónde está? En, en ese momento estaba en Tlalpan, estaba justamente en el centro, para cualquiera que conozca el centro de Tlalpan, lo que ahorita es la Casa de la Cultura. Uh-huh. Eso era mi escuela. Ok. Pero ahorita ya la moveron de lugar. Y entonces, con tus compañeros de, de, de escuela, deciden hacer una banda, y la primer tocada es en el villar. Así es. Abriéndole a. Voyage. Voyage. Ok. Y ¿cómo los fue? O sea, que ahí en ese momento que dijiste. No, pues les atascamos el lugar, imagínate un, este, tres chavitos de catorce años, este, este, así vamos a tocar, pues a, les atascamos el lugar, ¿no? Entonces, pues ellos felices, entonces nos volvieron a invitar dos veces, este, ya luego, pues esa banda no pasó nada con ella, pero, eh, mi hermano se había hecho cuate de, 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 una banda de chavos que tocaban en otras bandas de, de, de rock, y, pues todos bien chavitos, y querían hacer un festival en un, eh, foro de un parque en una colonia que se llama Lavante, ¿no? Ah, claro, y por Coapa. Por, sí, un poco antes, ¿no? Pero. Pasqueña. Sí, por Pasqueña, exacto. Este, y entonces, bueno, nos invitaron, y ya, pues tocamos en ese festival, y entonces, pues de repente a mí se me abrió el mundo, porque conocí un chorro de bandas, ¿no? Ok. Este, y después de ese concierto me invitaron a tocar con una banda que de hecho todavía existe. ¿Quién? Que se llama Pactum. Ok. Ok. Eh, que es de, pues, trash, hardcore. Ok. Brutal, ¿no? Este. Pero en ese momento era más como heavy metal. Eh. Banda dura. Sí, sí, sí. Entonces, pues, eh, como que había una oportunidad, me fui a tocar con ellos, y además yo era muy fan del baterista, que precisamente era Alejandro Charpener. Ok. Ok. Y después fuera guitarrista de guillotina. Ok, órale. Entonces, ahí en, y ahí conoces como a varia banda que toca, encuentras a Alex y que se cotorrean, hay que, que. Pues, enseñábamos en una azotea, y era una azotea que era como muy común para, pues, para mucha banda que estaba como alrededor de, sobre todo del rollo como del trash, ¿no? Ok. Este, ahí, los, los apodos de la gente no bajaban de, o sea, el Judas, el Satán, el subhumano, ¿no? Este. Esos eran los fresas, ¿no? Ok. Este, y pues tocamos con, toqué con ellos un rato, ¿no? Son un par de meses, y luego Alejandro se salió, porque él no quería tocar trash, ¿no? Eh, pues él más bien, habían, en ese momento, pues ya había, pues estaba YouTube, estaba The Cure, ¿no? Y pues como que él estaba interesando más ese rollo. Eh, entonces él se salió de, 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 de Pactum, y yo lo busqué, le dije, oye, pues a mí me gustaría, este, tocar contigo, y entonces, pues empezamos a tocar, hicimos, eh, antes de que fueran Siglos Vitales, pues pasó por varios nombres malísimos. Este. ¿Como cuál? Como. Híjole. Uno, 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 uno. Este. Bueno, pues primero se llamó, primero, como que los nombres de, siempre, siempre le traen a, 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 cuando estás chavito, siempre traen los nombres como de grupo progresivo, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Y no sé por qué, siempre que empiezas a tocar, y entonces descubres a Rush, y entonces quieres tocar como Rush, ¿no? Claro. Eh, entonces primero se llamó, se llamó Esquemas, luego se llamó OM, luego se llamó Esquemas de OM, ¿no? Ok. Así, ¿no? Entonces pasabas por todos los nombres que podías, que te podías imaginar, y luego se acabó llamando Signos Vitales por una rola de Rush, ¿no? Por, 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 por Signos Vitales de Rush. Que ya con esa banda comienza la historia. Con esa banda hicimos un disco, ¿no? Un, un EP. ¿Se llamaba? Signos Vitales. Tal cual, homónimo. Así es. Oye, ¿y la aproximación que tuviste con la guitarra? O sea, ahí te dieron clases, entraste a una escuela, ¿cuál fue tu primera guitarra, por ejemplo? No, yo aprendí solito, de hecho, este, sí. Eh, pues igual, o sea, le pedí a mi jefa que me comprara una lira, me, y fuimos al centro, en ese momento, tenía, tenía poco que se acababa, o sea, de hecho, haz de cuenta, dos días antes de mi cumpleaños. ¿De qué mes eres? Soy de febrero. Ok. Eh, entonces iba a cumplir, supongo, catorce, sí, catorce. Estaba en primera secundaria y mi papá estaba en el hospital, pues ya estaba muy mal, tenía cáncer. Uy. Eh, y la forma en la que, como estábamos chavillos, o sea, éramos menores de edad, no nos entraban, dejaban entrar al hospital. Entonces, la única forma en la que nos podíamos comunicar con mi papá era en una grabadora de caseta. Ok. Entonces, pues le grabábamos mensajes de mi papá y mi papá nos contestaba. Eh, y en uno de esos, entre los dos mensajes, pues yo le dije que, pues, que si me podía mi mamá comprar una guitarra, ¿no? Ya dijo que sí. Este, me compraron mi lira, a los dos días se murió mi papá. Este, bueno, eso pasa. Uh-huh. Eh, y en ese momento, pues era un momento como financieramente difícil para mi mamá, ¿no? Uh-huh. Eh, entonces, en el centro de la Ciudad de México, en una tienda que se llamaba, se llamaba La Casa Álvarez, no sé si escuchan, si hay una de esas historias que estaba ahí, ¿no? Uh-huh. Ahí sobre Monistiano Carranza. Eh, me compraron una guitarra de la Super Mega Marca Sonatone. Sonatone, claro. Este, y un amplificador Professional Sound. Ese no lo conozco, pero Sonatone. Era un mexicano, así como chiquito. Yo creo que el amplificador era mejor que la guitarra. Este, y bueno, pues con esa guitarra, con esa arranqué, ¿no? Este, hasta que después ya, después de un par de años, pues digo, como también, como cualquier chavillo que tocaba rock and roll, este, pues, ir al centro los sábados, ¿no? Con el resto, para ver cosas, aunque compraras una plumilla, pero ibas para ver todo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, de repente, en una, una tienda me topé con una lira Fender, de una, una edición, una, este, ¿cómo se llama? Un modelo que no es muy común, que se llamaba Lead 2. Ok. Que era una especie como de Strato, pero chiquita. Ok. Eh, y me acuerdo que estaba 400 pesos. Digo, ya no, no tengo ni idea de cuánto sea eso. Ah, ahorita. Pero no creo que haya sido mucha lana, ¿no? O sea, debe haber sido el equivalente. 4 mil. 4 mil pesos, o algo así, ¿no? Pero pues era una Fender, ¿no? Entonces, cuando vi, cuando vi el precio. O sea, no, no era ni, ni Telecaster, ni, ni Strato. No, ni Strato, ni Telecaster. Es una que se llama. Lead 2. Había una Lead 1 y una Lead 2. Este, similar, parecida a una, a una Strato, pero, pero, pues, pero no era un Strato. Eh, y entonces dije, pues no, pues a mí se me hace que, si le digo a mi mamá, si me la compran. Y sí, me la, me la consideran. Yo debo haber tenido, pues, en ese momento 16, cabrón, o algo así. Oye, pero con la Sonatone, eh, ¿cuáles fueron las primeras rolas que sacaste? O, o, ¿te compraron como un estilo cancionero? O, ¿cómo fue? Sí, me compraron un método, o sea, compré un método de guitarra. Ajá. Entonces, en el momento en el que entendí las cejillas. Ok. Dije, ya sé todo lo que tengo que saber. Ya, 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 ya sé todo lo que tengo que saber. Y entonces llegué al número 2 del método. Este, y, y de hecho, la primera rola que toqué en mi vida fue una rola mía. Órale. Este, jamás toqué rolas de otras. ¿Y te acuerdas el nombre de la rola? Sí, Sacrifice. Sacrifice. Sí, y solo, y fue la única canción que hice en inglés. Órale. Y, y este, 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 pues, llamémosle en ese momento gusto, bueno, todavía lo sigue siendo, pero, la forma de componer, como, como una persona, personita de 14 años, 13, puede tener como esa habilidad de poderlo hacer. Pues, digo, a ver, no, no era la Quinta de Beethoven, cabrón. No, no, pero, o sea, los 14, todavía estás haciendo una rola, güey. Pues, pues, sí, pero precisamente eres ese rollo, ¿no? O sea, empiezas a, o sea, creo que el primer acorde que aprendes es La, ¿no? Es así, ¿no? Y luego Rebe, ¿no? Y luego Sol, entonces dices, con esas tres tocas Gloria. Claro. Pues, entonces, depende cómo las combines. Entonces dices, ah, pues, no manches, con esto sale una tranca, tranca, y empiezas a cantar, pues, ya tienes una rola, cabrón. ¡Wow! Sacrifice, la primera rola. Sí, sacrifice. Bueno, y entonces, regresemos ya al momento donde estás con Charpenel, se conocen en una tocada en el Avante, por Tasqueña, por Las Bom, no, es este, Santana, creo es. Sí, pues, por ahí. Ajá, ajá, ajá. Eh, toca, estaba tocándole una banda de, de hardcore, de brutal, speed, casi, casi. Trash, trash. Trash. Y el güey se sale y tú le propones hacer una banda. Y esta banda. Pues, no sé si lo propuse yo, pero lo, bueno, acordamos hacer una banda. Ok. Y esta banda es Signos Vitales. Así es. Sí. Súper frito. Signos Vitales, pero ahí nada más eran los dos. Eh, pues, tuvimos, ya no me acuerdo quién es el bajista. Eh, bueno, cuando, antes de Signos, o sea, cuando empezó Signos Vitales, pues, igual, o sea, pasamos por N cantidad de bajistas y vocalistas. Ah, y tú todavía no cantabas, nada más tocabas la lira. Yo todavía no cantaba, yo nada más quitaba, tocaba la lira. Eh, pues, era el chavo que nos prestaba el cuartito, le dijimos, ah, pues, toca tú el bajo, ¿no? Y luego, pues, no, estaba la chingada, mejor otro güey. Este, total que, cuando, o sea, tocamos con un chavo que se llama Nacho Ortega, que ahorita es así, este, ¿cómo se llama? Contrabajista de, pues, un orquesta y demás, ¿no? Ok. Eh, y me acuerdo que, estábamos, tuvimos también a un vocalista que se llamaba Yayo, que, pues, cantaba re mal, cabrón. Bueno, pues, o sea, vas pasando, ¿no? Y en ese momento, pues, justamente lo que hacíamos, hasta lo más difícil es encontrar un vocalista, cabrón, ¿no? Porque todos los vocalistas cantan bien feo, cabrón. Eh, y entonces en una fiesta, cabrón, creo que era una fiesta de Arturo Wizard, cabrón. Ok, ok. Creo, cabrón, pero me acuerdo que era en Xochimilco, pero luego fuimos a alguna fiesta de Arturo Wizard, pero creo que esa fue de Arturo Wizard, pero no estoy 100% seguro. Pero el chiste es que había un chavo ahí que se la pasaba cantando, cabrón, ¿no? Y cantaba súper chido, cabrón. Ok. Y, este, entonces dijimos, oye, no, no quieres tocar una banda, cantar una banda de rock. Ah, no, sí, a huevo. Ya fue a ensayar y, además, era un chavo que tenía la mata hasta acá, súper look, ¿no? Con la onda. Toda la onda. Se llamaba, bueno, se llama Bernardo Ibarra, este, primo de Benny Barra. Y, eh, igual, o sea, llegó un momento donde este Nacho, pues, ya como que no quería, este, tocar con una banda, ni más bien se quería dedicar a estudiar, este, música formalmente. Y había un bajista, eh, que todos, como, que admirábamos mucho, que tocaba en una banda que se llamaba Prisa. Ok. Que era fresísima, pero fresísima. Pero este bajista, pues, tenía, o sea, tocaba de poca madre, además tenía un look que decías así de, wow, no manches con este cabrón, ¿no? Y tocaba en un proyecto de Frata, que en ese momento era el tecladista de Ninot, donde también tocaba Carlos Valraven, que también era el baterista de Ninot, que en ese momento era una de nuestras bandas así favoritas. Bueno, y este bajista era el manco. Ok, órale. Entonces, pues, en ese entonces, pues, no había, así como tú me contactaste por Facebook, pues, no, cabrón, ¿no? Ah, complicadante. Entonces, así de, ¿de dónde sacamos el teléfono de este güey, cabrón, no? Pues, ¿quién sabe, cabrón? No, pues, yo sé dónde vive. ¿Te cae? Sí, pues, vamos, órale, chinges un momento. Fuimos a su casa a tocarle, cabrón. Ay, qué chingón. ¿Qué onda, manco? ¿No quieres tocar con nosotros, cabrón? Este, entonces ya nos fue a ver tocar y dijo que sí, órale, este, ya empezamos a tocar y ya con él, con esa alineación, o sea, Bernardo, el Manco, Alejandro y yo, fue que este, que salió el primer, bueno, el único, el EP de Signos Vitales. Y empiezan a dar como el rol con Signos Vitales, empiezan a tocar como en lugares o fue más una banda de, 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 de cuarto, de. No, sí tocamos, tocó bastante, este, Signos, eh, y yo creo que lo, lo más chonchillo que hizo, después de que ya había salido el, este, el disco, fue, abrimos un concierto de Corruption of Conformity. Ok, ok. Este, cuando saquearon el, el disco, el Blind, ¿no? Que estaba este vocalista, hijo, el vocalista era este chavo sueco, que ya no me acuerdo, ¿cómo se llama? Pero bueno, nada más estuvo en ese disco. Ese disco es un discazo, creo. Y le abrieron. Y le abrimos en el salón, en el, en el gran fórum del, del sindicato. Aquí en Tasqueña, del sindicato del músico. Wow. Y, 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 ¿qué pasa con, con la banda? ¿Por qué se desintegra tan, qué duraron, como dos años, tres? Pues, de, el disco salió en 91. Noventa. Entonces, estuvimos tocando yo creo que 80, 90, 91 y 92. Y, en realidad, no tronó, sino que más bien se transformó en guillotina, ¿no? Ok. Se sale el vocal, ya cuando, cuando fue la tocada de, este, de esta de que te digo Corruption, habíamos intentado meter a otro, este, a otro guitarrista para que fuéramos dos. Grabamos una rola en un sample, una rola que por ahí anda que se más simplemente rompieron. Ok. Que fue como la primer rola que parecía más guillotina que, que Signos, ¿no? Porque Signos era una banda de rock, pero era una banda rock, pues, muy influenciada por los 80, ¿no? Y, en ese momento había salido una rola que yo creo que fue un parteaguas en el rock and roll, que se llama Three Strange Days, ¿no? Ok. De, este, School of Fish, que tenía un riff de guitarra que no tenía abuela, cabrón, ¿no? Sí, sí, sí. Muy sencillo y fue así como de, no, eso es lo que tenemos que hacer, cabrón, ¿no? Por ahí va. Y, pues, siempre habíamos sido fans de Led Zeppelin, de Black Sabbath y de Deep Purple, yo era súper mayor fan de Deep Purple, siempre he sido fan de Deep Purple, más que de Bell Sabbath y que de Led Zeppelin. Este, y, pues, nos empezamos a ir como así ese, como así ese rollo. Eh, Bernardo, pues, estaba muy metido en, en, en rollos ahí que, pues, no estaban chidos, cabrón, entonces, como que dijimos, pues, o sea, él, ya, ya, ya no iba a ensayar, cabrón, ¿no? Este, y entonces me acuerdo perfectamente de una conversación donde Alejandro dijo, bueno, pero, pues, entonces necesitamos conseguir un vocalista. Y le dije, no. Dicen, ¿por qué no? Pues, porque voy a cantar yo, cabrón. ¡Guau! Este, y me dijeron, ¿en serio, cabrón? Y le digo, sí, chido de su madre. Y entonces, en un ensayo, pues, ya puse el micrófono que está, y canté la, canté una rola, y dije, ¿cómo vieron? Me acuerdo que Alejandro me dijo, soy un poco delgada tu voz. Y, puta, me pegó, cabrón, en el, pero así, cabrón, che, puñal, ¿no? En el, o sea, en el abdomen, cabrón. Y dije, puta, jamás nadie me va a volver a decir eso en toda la vida, cabrón. Y, pues, creo que fui desarrollando un estilo donde no soy delgada mi voz. Tu turbopoder. Y ahí es cuando, es cuando se convierte en guillotina. Ahí es cuando se convierte en guillotina, así es. ¿En qué momento entra, por ejemplo, Vilchis? Pues, poco tiempo después. Este, dijimos, necesitamos, o sea, necesitamos otro guitarrista. Tengo que estaríamos tocando con este otro chavo. Le llamamos Tiro Loco. Este, es que era gringo y no hablaba muy bien español, entonces, pues, era Tiro Loco. Y, él, de hecho, grabó esa rola del sampler. Y, después, él se salió, pues, nos peleamos. Se llamaba muy mal con el manco, de hecho. Y, entonces, me acuerdo que le preguntamos a Héctor Castañón, ¿no? Que es un guitarrista que le ha dado clases a Enemil, cabrón. Le dijimos, oye, ¿no conoces a nadie? Y nos dijo, sí, Jorge Vilchis, cabrón. Lo llamamos, en un ensayo dijimos así de, pues, es la persona que necesitamos. Igual, pelo largo, cabrón, o sea, todo el rollo, todo lo que necesitábamos, ¿no? De, tocaba poca madre, cabrón. Y, ya, con él llamamos Guillotina y empezamos a componer. Y, pues, la verdad es que, pues, sí era una cosa completamente diferente, cabrón. ¿No? Guillotina, lo que... Porque lo que estábamos haciendo es decir, vamos a una banda de rock en serio, cabrón. O sea, pero no trash, ni heavy metal, ni nada. O sea, no son de rock, que sea diferente a todo lo demás, cabrón. Y empezaron a salir rolas, cabrón. Empezamos a grabar un par de demos y decías así como, pues, si suena distinto, cabrón. O sea, es una cosa que nadie ha hecho jamás en México. Tocamos por primera vez en... Ah, y en ese momento yo me había ido a... Yo me había ido a Nueva York. Y me tocó ver a Rage Against the Machine. Uf. En... Estamos hablando de 93, 92 posiblemente. Ok. Finales de 92 o principios de 93. Febrero de 93, se va a hacer. Entonces, voy a Nueva York, me tocó a Rage Against the Machine. Todavía no salía el disco. Primero salía ese año, o sea, ese mes, dentro de 15 días. Y los vi en un antro, puta, pues, de 200 personas. Ok. Hay de hecho ellos abriéndole una banda que se llamaba Fluid. Habremos habido 100 personas en el público. Y, bueno, pues yo no me cagué, no lo podía creer, cabrón. Y entonces de repente avientan unos papeles, cabrón. Entonces agarro uno, cabrón, y veo que es una calcomanía, cabrón. Entonces yo llego y dije, ese está muy cabrón, cabrón. O sea, yo sé que ahorita, o sea, pensar en una banda de rock con una calcomanía parece una pendejada, ¿no? Pero en ese momento era una cosa única. Un lado, cabrón. Yo dije, no, ese está muy cabrón. O sea, imagínate que nosotros hiciéramos calcomanías y los regaláramos, cabrón. ¿No? Suena bien pendejo, ¿no? No, no, no. Pero bueno, ahorita, en el 2022. Pero en ese momento te juro que era así como descubrir los quarks, ¿no? Ok. Y llegué a México, cabrón. Así les dije, güey, tenemos que hacer una junta de la banda. La chingada. Nos juntamos, cabrón. Y tal cual, así. Yo me saqué esa madre así. Saqué de un papelito, cabrón. Nada más la puse en el centro de la mesa. Así de, vean, esto está muy cabrón, cabrón. No, ¿qué es eso, güey? Güey, veanlo, cabrón. No, ¿es una calcomanía? Sí, güey. ¿Y quiénes son los güeyes? No, pues una banda que está muy cabrón. Ay, no mames, cabrón. Pues aprendimos a serigrafear, este, demás. Yo creo que hicimos 10 mil calcomanías. ¡Guau! ¡Órale! Nos llevamos todos los fines de semana a todas las tocadas de rock de la ciudad a repartir calcomanías de guillotina, ¿no? Este, repartíamos, no menos de 300 por noche. Y entonces, y cuando había dos tocadas era, pues tú te vas acá y yo me voy acá. Pues todo mundo acababa con una calcomanía de guillotina, las pegadas en los baños, que ahorita parece nuevamente como, pues sí, todos los baños tienen calcomanías, ¿no? Pero en ese momento no. Entonces, en todas partes había una calcomanía de guillotina. Se empezó a decir, pues qué es guillotina, qué es guillotina, qué es guillotina. Cuando tocamos la primera vez en Ciudad de México, en Rocotitlán, estaba hasta la madre, cabrón. ¡Guau! Porque era este rollo así de, pues qué onda con esta banda, ¿no? Entonces de ahí nace que Warner se interesara por firmar a guillotina. Por el ruido que se había hecho con... Oye, ¿y tendrás todavía una de las calcomanías ahí como de recuerdo? Sí, por supuesto. ¡Órale! ¡Qué chingonca! ¡Qué chingón! Entonces, la primera tocada de guillotina es en Rocotitlán. La primera tocada de guillotina fue en Rocotitlán de Cuernavaca, cabrón. Y al día siguiente fue en Rocotitlán de Ciudad de México, todavía en Insurgentes. En la de Insurgentes. Ahí ya eran el cuarteto... Ya, ya, ya. Durísimo. O sea, hicimos los tres primeros discos, los dos primeros discos así, ya luego entró Aram en el tercero. Entonces, cuando volteé a Warner Music, ¿qué les dice? Porque en ese entonces sí eran contratos de verdad, o sea, eran contratos leoninos, pero también eran contratos donde probablemente sí había un poco más de business para la banda, porque me imagino que les dan como regalías desde un momento. Pues estaba de la chingada, pero era una época donde sí la compañía se comprometía y pagaba todo, ¿no? ¿Había presupuestos? No, pues el primer disco de guillotina tuvo un presupuesto como de 60 mil dólares. ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Oye, y cuando firman ustedes, dicen ok, ¿los mandan a dónde grabar? No, grabamos en Ciudad de México, trajimos a Jack Endino, que había producido el primer disco de Nirvana y pues varias cosas más, pero lo grabamos aquí. ¿En qué estudio? En lo que alguna vez fueron los estudios Golden, que en ese momento se llamaban Edimusa, me parece. Estaban ya en lo más verde, son unos estudios increíbles, este, que tenían, o sea, el cuarto del estudio estaba construido para hacer, este... O sea, estaba diseñado para hacer el estudio. Estaba diseñado para hacer el estudio, tenía seis metros de altura por lo menos. Entonces, una cabina que estaba volada, ¿no? Y luego, pues ahí podías meter una orquesta si querías. Era un poco más chico que los de Limer, ¿no? Que son, este, pues unos super mega estudios. Con una consola NSI y una grabadora de dos pulgadas igual NSI, que es... Con una de esas grabaron el Led Zeppelin 4, por ejemplo, ¿no? Nada más. O sea, no, no, o sea, estaba súper armado el estudio, estaba increíble. Oye, ¿y llegan al estudio con el productor? Para empezar, ¿quién hizo como la aproximación con el productor? ¿La misma disquera? ¿O ustedes le dieron como la idea a la disquera? No, nosotros lo buscamos, nosotros lo buscamos. Pero nuevamente, pues no había internet, ¿no? Entonces, dijimos, pues ¿cómo lo contactamos? Nuestro manager en ese entonces dijo, pues yo voy a hablar a su pop, ¿no? Que era este sello disquero de bandas de Seattle, ¿no? Salió precisamente el primero de Nirvana, entre otras muchas cosas. Y pues tal cual, habló y dijo, oigan, somos una banda de México y estamos tratando buscar a Jack and Dean. ¿Tiene ansiedad de cómo lo pueda localizar? Ah, sí, te doy tuve su teléfono, ¿no? Entonces nos dieron el teléfono a su casa. Estuvimos marcándole, pero siempre nos contestaba la contestadora, ¿no? Hasta que un día ya contestó y nos dijo, ah, pues sí, mándenme un demo, ¿no? Por este, por correo... Por correos de México. Sí, 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 por correo postal. Sí, sí, sí. Entonces, pues lo mandabas, dos semanas después llegaba el cheque cassette, ¿no? Y en ese entonces, pues ya la forma de comunicación era por fax, cabrón. Claro. Entonces ya nos empezamos a faxear, cabrón. Y ya, quedó, cabrón. O sea, quedó de venir a México. ¿Cuánto tiempo tardan en grabar el disco? Estuvo acá un mes. ¿Un mes? Sí. ¿Y cómo fue para ustedes esa experiencia? No, pues cabrón. O sea, habían grabado demos, pero no un disco ya con disquera transnacional. O sea, una disquera aparte que no estaba tan familiarizada con el rock, ¿no? O sea, Warner es como... ¿Tenía maná? Tenía maná, tenía Café Tacuba. Ah, Café Tacuba también. Tenía el tri. Ok. No, así lo sabían. Y además, Warner había sacado todo con rock. Ok. Entonces sacó... Había sacado... Bueno, el simplemente del tri, pero también este disco... Bueno, el de Mask, que era el disco, el grupo de Force antes de Cuca. Ok. A Kenny y los Eléctricos. Warner tenía ese catálogo con... Sí, porque es Comrock, ¿no? Era Comrock que lo distribuía Warner. Era un subsello. Era un subsello. Tenía una banda que se llamaba Punto y Aparte. Tenía clips, que luego fue Rostros Ocultos. Ok. O sea, la de la fiesta. Ajá, ajá. Se grabó con... No, entonces sí le sabían. O sea, sí sabían qué estaba pasando. Al mismo tiempo estaba Culebra. También, que había sacado La Castañeda, La Lupita, Cuca, Tijuana, ¿no? Y ellos nos estaban ofreciendo también firmar con ellos. ¿Por qué deciden irse con Warner y no con el sello que podría ser como en ese momento? Por ser diferentes. Ok. No sé si la cagamos o no, pero... ¿Crees? ¿Puede ser? No sé. No sé. Pues no sabremos nunca, pero... Nunca lo sabremos. Pero bueno, van a Warner, trabajan con este productor. ¿Y cómo fue ese proceso? O sea, ¿ustedes qué... O sea, ¿se sentían inseguros o venían muy bien ensayaditos, pero igual hubo jalones de oreja? ¿Qué pasó ahí? Pues tuvimos una... Me acuerdo que tuvimos una semana de preproducción, ¿no? Donde estábamos haciendo el ensayo, íbamos tocando rolas y nos iba diciendo cosas y demás. Este... ¿Todos hablaban inglés chido? Todos hablaban... Bueno, no todos, pero en general bien. Ok. Y... Pues más bien, no, pues es que Jack es una persona súper alivianada, ¿no? O sea, llegó a grabar... O sea, a que pudiéramos ejecutar lo mejor posible las rolas que habíamos hecho, ¿no? Entonces le cambiaba muy pocas cosas, nada más como que trataba de todo hacerlo como con cerecita, ¿no? Que quedaba de poca madre. Y creo que eso fue lo que quedó, cabrón. ¿Cuántos tenían? Aprox... O sea, era 98, yo tenía 21, cabrón, ¿no? Cuando lo empezamos a grabar, sí. Bien, bien chavitos. Sí, salió... Salió en... Logramos en septiembre de 93, salió en febrero de 94, cuando yo tenía 22, cabrón, ¿no? El manco tenía 24, cabrón. Ok. Oye, ¿y cuándo sale el disco, qué sentía verlo en las tiendas? Este, no, pues deja tú verlo en las tiendas, ahorita en el radio, cabrón, ¿no? ¿Cómo fue la primera vez que se escuchaba en el radio? ¿Dónde estabas? ¿Te acuerdas? En el carro, supongo, cabrón, ¿no? Y de repente... ¿Con la banda o tú solo? No sé, no me acuerdo, no me acuerdo, pero siempre, o sea, sí me acuerdo que la sensación de oír una rola tuya en el radio, así, es una cosa increíble. Y luego verte en la televisión, cabrón, ¿no? Porque en ese momento, pues también los canales de video eran súper importantes, ¿no? Entonces de repente ver que estás en Telehit, cabrón, y en MTV, cabrón, ¿no? Y que estás ahí en programación, cabrón, ¿no? Y que te invitan y que te... O sea, no, muy cañón, muy cañón. Ahora, ustedes eran como esa banda que alternaba con todas las bandas, ¿no? O sea, no importaba el género. Pues sí, porque no éramos, o sea, no éramos ni pop, ni éramos heavy metal, ni éramos, o sea, éramos una cosa intermedia, ¿no? Pero los podían tocarlo como con bandas de ska, me acuerdo, en festivales. Pero ya muy al final, ¿no? O sea, ya cuando salió el ska, sí, era muy común, era un pinche súper mega festival de ska y guillotina, cabrón, ¿no? Sí, sí, me acuerdo de eso. Bueno, ahorita llegamos a eso último, pero... Entonces, bueno, graban el disco, ya se escuchan en el radio, me imagino que empiezan a girar, empiezan a dar el rol, ¿cómo fue ese momento en donde, de ser ahora sí que una banda que tocaba en fiestas o en Rocotitlán, a ir como a lugares un poquito ya más grandes y que la gente ya te conocía? Tú me comentabas que Guadalajara era como el principal lugar en donde guillotina era como la banda. A ver, pero lo que pasa es que más bien no, ¿no? Porque en ese momento pues no había cosas grandes para el rock, o sea, eran tocadas chiquitas, o sea, bandas como... O sea, bandas como el Tri, que era, o como Caifanes incluso, pues tampoco eran conciertos tan grandes, ¿no? O sea, Caifanes se hacía de repente, o sea, un festival en el Palacio de los Deportes, ¿no? Donde cerraba Caifanes, pero era un festival, solito Caifanes no tocaba en el Palacio de los Deportes. Pero existían estos festivales, por ejemplo en Seúl, guillotina tocó varias veces. Y luego empezaron los festivales de Seúl, ¿no? Que no nada más tocamos nosotros, nosotros éramos parte de la organización, ¿no? Estábamos clavadísimos en la organización. Ok. Y esos festivales pues marcaron un... pues algo nuevo y o sea, cambiaron la forma de ver al rock en México porque de ahí fue de donde salió el Vive Latino. O sea, de repente dijeron, a ver, Caifanes, estos cabrones están jalando 60 mil personas, ¿no? Que pecs, Caifanes, eso se puede convertir en un super negocio, y tal cual, ¿no? O sea, el Vive Latino no es gratuito, ¿no? El Vive Latino empieza en esas tocadas, Caifanes. Guau, oye, ¿y cuáles son los sencillos que se desprenden del primer disco? El primer disco, el sencillo fue Todo Sigue Igual. Guau, rolota, rolota. Sí. Y si les fue bien. Pues sí, o sea, es que era, pues nuevamente era esta banda que no era mainstream, ¿no? Pero no era completamente subterráneo, estábamos en un sello grande, en una disquera grande. Entonces teníamos, pues, o sea, estábamos en la tele, ¿no? Y estábamos en el radio. Entonces nos trataban como mainstream, aunque en realidad nunca fue mainstream, mainstream, ¿no? Sí, porque Guillotín así los escuchaba desde el güey fresa hasta el güey más roque. Sí. Yo creo que cuando realmente asomamos la cabeza al mainstream fue con otra vez, ¿no? En el tercer disco. O sea, fue la primera vez, y luego seguramente con Pierdo el aire, ¿no? Que fue, pues, yo creo que es la rola más choncha que ha tenido Guillotín. ¿Del primer disco se van al rock matapop? Del primer disco, el segundo fue rock matapop, así es. Y ahí cómo fue también el proceso. Porque aparte es un gran nombre, ¿no? Un gran, gran nombre, o sea. Bueno, ya es una frase que se quedó con la banda para el resto de su vida y que la banda como que realmente, o sea, el público como que realmente lo acogió. Entonces, pues, había miles de playeras, ¿no? Que hacían rock matapop y demás. Y me acuerdo cuando salió el disco, en el Chopo Ibas y había estos pósters que hacían rock matapop, así, que dijeran Guillotina, ¿no? O sea, fue una frase realmente que se quedó, ¿no? Y ahorita yo, por ejemplo, en el merch de mi rollo solista, hay unas playeras que pues nada más tienen mi logo y hay otras que dicen, tienen mi logo y atrás dicen rock matapop. Y puta, o sea, la proporción de ventas, cabrón, es así abismal. Oye, y la portada, la portada de ese disco era... ¿Del rock matapop? Era una delicia. O sea, era una señora enseñando un producto. ¿Cómo fue ahí la idea de poder...? Porque, o sea, si era un tema visual. Sí. O sea, si era verlo y era de... Es guillotina. O sea, pues, o sea, queríamos, me acuerdo que veíamos qué estaba pasando con las portadas de rock en este momento, ¿no? Y en ese momento muchas de las portadas eran como cosas que no tenían que ver, ¿no? O sea, como que cosas que contrastaban con la música. O sea, si te acuerdas, en ese entonces salió el Leche de Fobia. El Leche de Fobia, ajá. Que tiene el pescado este. Ajá, ajá. Que es, o sea, no es la misma portada. O sea, obviamente no se parece estéticamente, pero es como el mismo concepto de la portada de guillotina, ¿no? O sea, y había muchas portadas en el rock que eran como en ese... Como en ese rollo, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos contrastar? Entonces estábamos viendo un libro de... Como de anuncios famosos. Y encontramos un anuncio de Comet. Comet es como una Haxx, ¿no? Que era una señora así, tal cual. Entonces dijimos, a ver, pues vamos a ver si nos dan permiso de usar la imagen. Y nada más le cambiamos el nombre del producto, ¿no? Y pedimos permiso, nos mandaron a la chingada y dijimos, bueno, vamos a reproducirlo. Entonces ya conseguimos a la señora. ¿La conocían ustedes? Sí, la conocimos. Pero es una actriz súper famosa. Ay, se me pidió, es con F. Ahorita se me fue, pero bueno. Murió hace un par de años. Entonces, de hecho ella estuvo en la presentación de Rock Mazapov, ella nos presentó. ¡Qué chingón! ¿Dónde fue la presentación? En el Teatro del Pueblo. ¿Teatro del Pueblo? ¿Dónde es el Teatro del Pueblo? Y recuerdo que Órbita hizo una transmisión, porque yo lo escuché. Sí, sí. Estuvieron haciendo como un remoto ahí. Así es. Según yo, igual puede ser que se hayan pasado varias, un par de rolas. Entonces, bueno, el Rock Mata Pop, ahí sí fue como ya el parteaguas de guillotina, ¿no? O sea, sí fue en donde mucha banda ya los empezó a conocer durísimo. Sí, bueno, pues ahí ya tocábamos en todas partes, ¿no? Tocábamos por todos lados, hacíamos giras de 60, 70, 80 conciertos en un año, ¿no? Órale, sí. Tocábamos mucho, mucho, mucho. De hecho, tenemos por ahí una playera, me acuerdo de la gira del... Tenemos varias, ¿no? Pero el 94 y el 96. Y son, o sea, la parte de atrás son tres columnas de fechas, ¿no? De ciudades, incluyendo Europa y Estados Unidos. Pero sí, o sea, muy impresionante. ¿Cómo era una gira de guillotina? ¿Tú con qué viajabas, por ejemplo? ¿Yo? ¿Qué llevabas en tu maleta? ¿Qué llevabas? No, pues unos shorts, unos calzones, tres playeras y unos jeans para tocar en la noche. ¿Y ya? Sí. Pero si la... Me imagino que la gira era de tres semanas mínimo, ¿no? Sí, o sea, pues cuando estábamos en... Nos fuimos en Europa, nos fuimos... Wow. Pues que como mes y medio o algo así, ¿no? En Estados Unidos estábamos un par de... O sea, salíamos como... O sea, siempre tocábamos base, ¿no? Salíamos dos o tres días o cuatro días y regresábamos, ¿no? También era una época donde... O sea, como la mayoría de los conciertos... O sea, se ve a festivales, pero no era como ahorita que puede ser un festival en martes, ¿no? Claro, claro, claro. Pues tenías que tocar en viernes... Jueves, viernes. En viernes y sábado, ¿no? Jueves ya, en las ciudades grandes, decías, bueno, puta, no las vamos a... Pero tocar un martes o un miércoles era impensable, cabrón, ¿no? Es así de, pues nadie va a ir, cabrón, ¿no? Claro. Y eso ya cambió ahorita, ¿no? Pero... Y la otra cosa es... No manches, no vayas a tocar... O sea, empezaron a haber todos los conciertos de Ocesa... Y así de, pues no vayas a tocar en un día que toque, este... Metálica o... Sí, que se puede dar más la logística. No, porque puta, pues todo el mundo va a ir ahí, cabrón. Lo cual era una pendejada, ¿no? Sí, de verdad, sí. Es que así como si toda la ciudad fuera a ir al mismo concierto. Sí, sí, sí. Y eso nos pasa... Me acuerdo que una vez cuando presentamos... Yo supongo que RCK, ¿no? Bueno, teníamos un concierto en el Hard Rock, ¿no? Y de repente dicen, ay, no, pues es el mismo día que toca The Cure, ¿no? Y así como de, pues yo esperaría que alguien que le guste The Cure, no... O sea, quiere ir a... O sea, que habrá gente... Que quiere ir a guillotina y no va a ver a The Cure, ¿no? Y sí, por supuesto, se atascó el Hard Rock y estuvo poca madre, ¿no? Pero... Pero hacían como muchos miedos así de, puta, no vas a tocar el mismo día que otro porque pues si no... Pero no, pues es una ciudad muy grande, ¿no? Pero sí, te digo, eran... Jirillas de... Casi siempre de media semana y regresábamos. Y a veces nos aventábamos una semana completa o dos semanas completas, pero por lo general tocábamos base en Ciudad de México. El tema de los videoclips, me acuerdo mucho del video de aquí. Ah, sí, también fue un video bien caro. ¿Sí? En ese momento, sí, en ese momento, sí, pues debe haber... Puta, ese video no sé cuánto costó, pero... Cuéntanos, por favor, a ver cómo estuvo. No, pues debe haber costado 10, 12 mil dólares, ¿no? ¿Quién fue el director? Nunca Pepe. Ok. Este... Pero era un video muy... Es súper elaborado. No era un video... O sea, no se veía de alguien mexicano. No, cuando llegamos... Nosotros cuando... O sea, de repente nos llaman al set, teníamos que estar a las 7 de la mañana, cuando vimos la producción, o sea, trailers así de producción, que van a decir, espetá, qué pedo, cabrón. Ese es donde estás en una jaula, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Gran video. Y nos habían... Habían conseguido... Donde ahorita está Lorito y Peña Pobre, que todavía estaba la fábrica desmantelada de papel. Esa es la locación del video. Entonces, está una... O sea, pero todo, ¿no? O sea, las tinas y demás. No, impresionante. O sea, fue una producción así que... Yo nunca he estado en otra producción de ese tamaño de un video. O sea, fue muy, muy impresionante. ¿Y ustedes tenían mucho que ver en el proceso creativo para ese tipo? ¿O más a veces encargaba más la disquera para...? Pues no, era... O sea, eran pláticas de nosotros con... O sea, nosotros siempre proponíamos a los directores de los videos. Ok. ¿No? O sea, nos gustaría que lo hiciera esta persona, o esta persona, o esta persona. Y entonces luego había más bien como pláticas con... Pero siempre dejamos a los directores hacer lo que a ellos les parecía que tenían que hacer. Lo que sí es que... Como que los decíamos, nada más no nos pongas a actuar, cabrón. ¿No? O sea, no nos pongas a actuar y no hagas nada que sea mínimamente cagado, cabrón. O sea, no es una banda para causar risa, cabrón. Ya. O sea, tiene que ser un video serio, cabrón. O sea, es como... Oye, y en algún momento, siendo ya honestos, haciendo una recapitulación, hasta ahí tenían ya medio... Perdón, el piso en algún momento. Nah. Nunca. Siempre fueron los cuatro carnales, siendo los mismos, nada más con un trabajo. Bueno, sí es un trabajo, al fin y al cabo. Diferente a lo de los demás. No, siempre tuvimos pedos entre nosotros, ¿no? Siempre nos peleamos, cabrón. Siempre... O sea, pues es normal en cualquier banda. Pero no, o sea, fuera de... O sea, así como perder el piso y volvernos mamones. Los que serán los dos veces más alivianados del mundo, cabrón. O sea, nunca hemos tenido pedos de nada, ¿no? Oye, entonces, del Rock Matapop, ¿en ese se sale ya Vilchis? Rock Matapop lo graba Vilchis, pero ya la presentación no toca él. Bueno, tocó un palomeo al final, una rola. ¿Por qué se sale? No se va bien con el manco. Ok. Tenían muchas broncas, se peleaban muy seguido. Este... Y además, pues este Jorge tenía su mejor amigo. Es... Bueno, no sé ahorita cómo, pero en ese momento su mejor amigo era Germán. Este baterista de La Gusana. Y pues él se había acercado mucho con La Gusana, ¿no? Entonces, pues más bien quería tocar con ellos, ¿no? Entonces, pues era otro pedo completamente diferente. Era como más de sus cuates de la prepa y demás, ¿no? Y por el otro lado con nosotros, pues tenía... O sea, se estaba matando con el manco, ¿no? Entonces, yo creo que fue una transición como muy natural. Cuando él dice, me voy, ¿tú qué piensas? Pues yo ya me la venía... Yo ya la veía venir, ¿no? Yo creo que era insostenible. Porque en realidad era una... Vibra extrañita. Sí, o sea, no estaba padre. O sea, yo hasta el día de hoy con Jorge me llevo de poca madre, ¿no? O sea, somos cuates, hemos hecho cosas juntos, este... Somos muy brothers. A mí me gusta... Siempre que lo veo es una cosa bien bien chida, ¿no? O sea, nunca he tenido ninguna bronca con él. Este... Pero sí, pues entre él y el manco sí era bien difícil. Y en ese momento termina entonces la relación con el buen Jorge Vilchis. ¿Y qué dicen? ¿Pago el trío? No. Que se venga alguien más. Le hablamos otra vez a Héctor Castaño y le dijimos, oye, que aún necesitamos otro cabrón. Y me dice, puta, es que no tengo uno como Jorge. No, pues ya sabemos que o no. Pero pues lo mejor que tengas, entonces nos recomiendo a Aram. Por ejemplo, Alejandro tenía mucho más dudas que yo. Dije, no, este chavo le va a dar una onda. ¿Por qué le era más chavo que ustedes? Sí, era... Pero no tanto, ¿eh? Se veía más chavo del... Habrán sido tres años, ¿no? Sí, no es nada, sí. Y bueno, o sea, entró Aram, él hizo toda la gira del Rock, Manta, Pop y luego ya hizo la grabación del R.O.C.K. Digo, del Mientras el Resto Sigue y de R.O.C.K. Mientras el Resto Sigue es una portada negra. De plástico, totalmente era como un... Serigrafiada. Serigrafiada, con serigrafía. Mientras el Resto Sigue es como para ti el disco más representativo de guillotina. Híjole. Yo sé que es difícil, pero que tú digas, puta, igual este sí fue como el madrazo. Ese fue el primer madrazo, madrazo, ¿no? O sea, porque otra vez sí fue una rola que, pues, se fue más allá, ¿no? O sea, empezamos a tocar mucho más, empezamos a... O sea, una rola que cuando yo me acuerdo de la presentación de Mientras el Resto Sigue... ¿Dónde fue? En el Jarro Café. De repente, no me acuerdo qué canción estábamos cantando, cabrón. Y dije, no, no, eso está muy cabrón. La gente está cantando todas las rolas, cabrón. O sea, la gente se sabe las canciones. ¿Cuánto tiempo tendría que haber salido el disco? Pues, un par de meses, ¿no? O sea... Pero yo nunca había tenido esa sensación en un concierto, ¿no? Escuchar todo. O sea, el primer disco y el segundo disco, sí teníamos fans y sí iban, pero yo no... Ese rollo de que estuvieran cantando las canciones con nosotros, yo no era una cosa de la que me hubiera dado cuenta, ¿no? Este... Y era como más bien así como de puta, yo tengo que subirme al escenario y demostrarles que esta banda está muy cabrón, cabrón. Y los tengo que llegar a convencer, cabrón. Y cuando hicimos la presentación de ese disco fue todo lo contrario, ¿no? Era así como de... No manches, cabrón. O sea, toda esta banda está aquí porque quiere vernos, cabrón. Porque viene a cantar las rolas que se sabe, cabrón, que le gustan, cabrón. Entonces me acuerdo que en... Lo hice en varias rolas, ¿no? No me acuerdo cuál fue la primera. No sé si en Cuando Queremos Creer o en Otra Vez, cabrón. Pero de repente, cabrón, me volteo con Alejandro y le digo así como de... A ver, cabrón, bájale el volumen, cabrón. Para oír cantar a la gente, ¿no? Y puta, pues sí, cabrón. O sea, toda la banda cantando, cabrón. Que chingón, cabrón. Ahí cambió todo. Es un gran disco. O sea, sí se desprenden unas rolas. Yo me acuerdo que a tener también ese disco y era como... Güey, poder. O sea, era poder. Fíjate que esto que te digo de oír a la gente cantar tus canciones, cuando... Eso también lo dice Brian May de Queen, justo antes de sacar News of the World, ¿no? O sea, decía que cuando... Y por eso era un We Will Rock You, ¿no? Porque decían, es que la gente está interactuando bien, está empezando a interactuar bien cabrón con nosotros. Vamos a hacer una rola para que interactúen con nosotros. Y entonces, por eso era un We Will Rock You, ¿no? Para que la gente... Sí, pudiera interactuar, claro. Podiera interactuar, ¿no? Entonces, es muy chistoso porque yo vi... O sea, yo he repetido esto muchas veces que me lo han preguntado, ¿no? Pero cuando leí eso y cuando vi... De hecho, en la película de Bohemian Rhapsody sale... O sea, dicen algo muy similar. Como que haces click con ese rollo y dices... Ay, no manches, también este cabrón le pasó. Qué chingón. Las rolas, las rolas que cantamos a garganta abierta son vivencias tuyas, son sentimientos tuyos o solamente fluye en el momento y ya. Porque, o sea, yo siento las rolas que cuando las escucho, las de guillotina, por lo menos siento un par súper personales, ¿no? O sea, yo sí las siento como de... Ay, cabrón, o sea, este güey andaba medio sufriendo, ¿no? Y aparte me pega también porque yo también estoy medio acá, medio bajón, dije que era la banda medio chato, ¿no? Este... O sea, ¿cómo es como tu proceso de composición? O sea, pues... Pues sí, o sea, a ver, tiene que ver con vivencias y tiene que ver con vivencias de otras personas. No necesariamente lo tengo que haber vivido yo, ¿no? Aquí. Puta, no me acuerdo, cabrón. Este... Déjame pensar un segundo, cabrón. A ver, era... Yo creo que esa rola es más generacional, ¿no? Sí, esa rola es muy generacional. O sea, estás en medio de los noventas, cabrón. De repente es una década donde nos damos cuenta los chavos que... Pues está de la verga todo, cabrón. Está de la chingada, cabrón. Oye, y cuando te das cuenta que 20 años después... Sigue igual, cabrón. Sigue igual, cabrón. Sí. Sí, el problema es que los artistas están muy preocupados por hacer reggaetón, cabrón, ¿no? Y perrear, cabrón. Que pierde el sentido el arte, ¿no? Y la música si no hay algún tipo de... Pues de protesta, ¿no? O sea, bueno, para mí el arte siempre ha sido eso, ¿no? Esa es una forma de decir las cosas como son, de protestar, de reaccionar ante el status quo, ¿no? Y dígase pintura, escultura, música, poesía, teatro, cabrón. O sea, para mí eso es lo que es el arte. Oye, ¿y cuál es la canción que más difícil te ha costado hacer? Pues no sé, cabrón, porque todas tienen un proceso diferente. Lo que siempre me cuesta más trabajo son las letras, cabrón, ¿no? Normalmente tengo una idea de qué quiero decir y una buena frase que cantar, ¿no? Y entonces casi siempre armo las letras alrededor de eso, ¿no? Ok. Pero, puta, yo creo que el 80% de las letras de guillotina que compuse yo, que es el 90% de las letras de guillotina que las compuse yo, pero yo creo que el 80% de ellas las he compuesto en el estudio. Órale, órale. Ya bajo presión de la vas a cantar mañana, cabrón, más vale que tengas una letra, cabrón. Wow, o sea, no pensaría que en el ensayo sería o en tu casita con tu guitarrita acústica y ya después llegas a montar, ¿no? No, las melodías salen así, o sea, como los riffs y las melodías siempre me han salido juntas, ¿no? Pero las letras, hay algunas que son como durante varios ensayos estoy tarareando y entonces balbuceo diferentes palabras, ¿no? Y de repente igual te agarras de una frase y dices, ah, esto es, ¿no? Esa es la rola. Hay veces que sí he pensado en rola así de, por ejemplo, en Motor, ¿no? En el tercer disco hay una rola que se llama Muro y que habla sobre el muro que quiere hacer Trump, ¿no? Entonces, pero yo dije, si quieres hacer una rola sobre eso, cabrón. Entonces, igual sale en el estudio, pero... Entonces, ves que elijo el tema, ahí ves que el tema sale a partir de la propia rola. Varía mucho, ¿no? O sea, sí. Wow. Ya me están diciendo que ya llevamos ahí un tiempillo para poder seguir esta plática con Manuel. De ahí se va ORSK. ROCK. ROCK. ¿Neta? Sí, es un disco largo. Hay uno que tiene como poca rola, ¿no? Pues, a ver, yo creo que el primero debe tener 10 o 12. Ajá. 11 tiene, 11 rolas. Rock, Matapop debe tener 12. Como 12, sí. O 13. Yo creo que mientras el resto sigue también. Como 14, yo creo esa tiene, ¿eh? Pues sí, estaba como muy de moda hacer discos largos, pero a mí nunca me han gustado los discos largos. No, lo que pasa es que, o sea, a ver, antes tenías acetatos, ¿no? Entonces tenías 22 minutos por lado, cabrón, máximo. Y pues, ¿cuántas rolas caben en 22 minutos? Pues, 10 rolas, cabrón, tal vez 11, 12, dependiendo del tiempo, ¿no? Pero no mucho más que eso. Llega el CD y tienes 82 minutos, cabrón, ¿no? Entonces es el doble que un, este, que, o sea, un disco doble, hay muchos discos dobles que caben en un solo CD. Y entonces de repente, si tú ves un chorro de discos de, discasos de los, este, de los noventas, tienen 16, 17 rolas, ¿no? Y siempre hay como 4, o sea, de la rola 12 a la 15, dices ya que se acabe, cabrón, ¿no? O sea, se siente como relleno, ¿no? O sea, se siente como relleno, se siente pesado, pero esta necesidad de, pues, si lo podemos meter, vamos a meter más rolas, más rolas, más rolas. Y a mí me gustan los discos redonditos, compactos, cabrón, o sea, yo creo que pones un disco y cualquier cosa entre 35 y 45 minutos, pues, es una cosa que está chida, ¿no? Pero ya, discos de una hora y 20, cabrón, puta hueva, qué chingón. Y después hacen un disco en vivo. El provocando. Provocando el personal, pinche discazo, o sea, ¿lo hacen en el Metropolitan? No, 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 fue, tiene grabaciones en tres lugares. En el entonces ficción, que estaba acá en la Roma, en Orizaba, una tocada que fue en la colonia Pensil, que fue un concierto, y al otro lugar no me acuerdo cuál es, cabrón, pero bueno, son tres locaciones. Si ustedes nunca pudieron ver, desafortunadamente, a guillotina en vivo, búsquense ese disco en YouTube, la otra vez lo estaba escuchando, está completito ahí, lo tienen completo, ahí se muestra lo que era guillotina, en vivo. Sí. O sea, se escucha poder, se escucha la gente cantando todas las rolas, se escucha lo que era un concierto de guillotina. Sí, pues, era muy chido, era una cosa impresionante, la verdad. Pero, ¿hicieron ese disco como todas las, la mayoría de las bandas de rock de, ya para zafarnos de la disquera, o, o era porque ustedes sí necesitaban, o tenían como capacidad? Ya nos habíamos vuelto independientes, o sea, mientras el resto sigue, que fue el primer disco como choncho de guillotina, fue independiente. Es más, nosotros estábamos en una disquera que se llamaba Zoom, ¿no? ¿Era inglesa esa? No, era colombiana. Ok. Y ellos tenían los derechos de Prodigic, del disco del cangrejo. Ajá, el Fat of the Land. Fat of the Land, que es un gran disco, cabrón, y que, pues, pegó cabrón. Bueno, nosotros vendíamos más en México que ese disco. ¿What? Órale. O sea, si tú veías el catálogo de discos, primero estaba Guillotina, y luego estaba Prodigy. ¡Guau! ¡Guau! ¿Y es de Zoom, también, el Provocando al Personal? No, eso, ese fue, primero salió, mientras el resto sigue, luego salió RCK, también con Zoom, y luego ya, Provocando al Personal, lo sacamos con una disquera independiente también que se llama Fornarte Latino. Sacamos con ellos el, 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 Provocando al Personal, y luego ya sale, este, ¿cómo se llama? Volumen, ¿no? Que lo volvemos a sacar con Zoom, pero ya en otra versión ya era, pues, lo habían vendido, este, y entonces sale, este, que, pues, tiene, pierde el aire, tiene respirar, ¿no? ¡Guau! También otras grandes rolas, en Provocando al Personal, perdón por otra vez, entrar al Provocando al Personal, hay una rola bien bonita, que no es en vivo. ¡Ah, Simular! ¡Simular! Esa rola, creo que sí me voló los sesos cuando la escuché, dije, porque no es una banda, digo, no es una banda, no es una rola roquerota, o sea, tampoco es una balada, pero, pero es una rolita bastante amigable, ¿no? Fíjate que yo ven, yo, yo me había ido, justamente antes de, de, de grabar el Provocando, yo, yo había estado viviendo en Estados Unidos, o sea, cuando salió el de Rosacá yo me fui a vivir a Estados Unidos, y, este, llegando allá, yo no me llevé mi guitarra ni nada, y de repente era así como de, no más, soy un pendejo, ¿no? Entonces luego, luego me fui a la pinche tienda, me compré una guitarra, un amplificador y un bajo, y empecé a grabar ideas y rolas y demás, y una de las rolas que compuse fue Simular, y no tengo la versión de demo, este, de esa rola yo solito, ¿no? Así que una batería programada, un bajo, una guitarra, este, pero me acuerdo que se la mandé a Alejandro y le dije, güey, bueno, no se la mandé, se la traje en cassette, cabrón, ¿no? Este, y le dije, yo creo que hay que grabar esta rola, ah, sí, ahora le va, y ahí, ese Simular. O sea, tu cómplice, tu cómplice, tu cómplice en hacer una rola siempre fue Charpenel? Sí, cabrón, ok. Sí, sí, no, de hecho, este, mucho, o sea, hay muchas rolas, muchas, muchas rolas, este, las compusimos él y yo, ¿no? O sea, estábamos, llegamos al ensayo, no iban los demás y salían y luego se las enseñábamos a los demás, ¿no? Este, sí, con Alejandro yo siempre tuve una química muy, muy chida para componer. Pasa ese disco de Provocando el Personal y llega el volumen, 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 ¿fue el último? No, todavía después de ese sigue, este, Dispara. Dispara. ¿Qué es mi favorito? Dispara. Put. Por mucho. Llega, dispara y adiós guillotina. ¿Llega, dispara? No, todavía el año siguiente de que sale Dispara, bueno, hicimos un Vive Latino. Sí. ¿No? Luego hicimos un Metropolitan, que está grabado, que está grabado en un DVD. Ajá, ¿no? Que es Voltaje. Y estábamos ya preparando el siguiente disco. Ahí ya eran Power Trio. No, ya éramos Power Trio desde Volumen. Desde Volumen ya era Power Trio. Sí, desde Volumen éramos Power Trio. Empezamos a componer muchas cosas de volumen con Aram, pero pero bueno, finalmente nos peleamos también con él, o sea, él quería, tenía otro proyecto alterno y le quería dar prioridad y dijimos así como de, pues no, o sea, no puedes, digo, tú puedes hacer lo que quieras, ¿no? Pero, porque es tu vida, pero lo que no puedes hacer es, o sea, no puedes elegir ir a tocar con tu rollo solista en lugar de hacer una tocada guillotina, ¿no? O sea, es la, ahí es el, es el límite, ¿no? Y él tenía un proyecto ahí como medio tecno, que se llama, pues todo lo tiene, se llama PGR, este, y dijo, no, es que tenemos una tocada más importante. Dijo, no, pues que yo ese día toco en Guadalajara, bueno, vete a tocar en Guadalajara. Y ahí se fue, y ahí acabó. Sí, sí. Hay una anécdota, retomando un poco de Aram, no sé si sea cierta, que la neta me provocó mucha risa, a veces este, el Stone Face hace sus, sus este, en vivos en Facebook. Ajá. Y contó una anécdota de Rock al Parque. Ok. Eh, él dice que coincidió que tocaban las víctimas del Doctor Cerebro, tocaba guillotina, también en Rock al Parque. Julieta Venegas. Julieta Venegas, y que un día antes de la tocada se fueron de fiesta todos, ya cada quien empezó a llegar como al hotel, a la hora que querían, pero, pero el guitarrista no llegaba. Y que ustedes empezaron a estresar, de que no llegaba, no llegaba, no llegaba, y le dijeron al Stone, wey, tiéranos un paro, pues aprendete unas cuantas rolas y súbete al escenario a tocar con nosotros. Y que ahí estaba el Stone tocando las rolas, y cuando ya dice que se iba a subir al escenario o guillotina, llegó, llegó Aram. No sé si sea cierto, pero me causó mucha gracia, dije que cagado. Yo no lo recuerdo así, cabrón, ¿no? Así ha de haber estado el Stone, cabrón. No, un saludo, que es cuate de mucho tiempo, cabrón. Pero, pues no sé, mira, esas giras y esos momentos son tan estresantes, que chance ya lo borré, cabrón. Pero sí se subió Aram a tocar, cabrón. No, no manches, o sea, además nosotros en ese momento efectivamente iban víctimas, iban, estaba Julieta. Pero en el día del mes, o sea, nosotros tocamos dos conciertos en Rock al Parque, y uno fue en el Simón Bolívar, en el escenario Choncho. Y yo creo que nosotros fuimos dos bandas antes del Estelarca, ¿no? O sea, estuvo, cabrón, había 80 mil personas, ¿no? Sí, entonces, cuando va a pasar eso, sinceramente, cabrón, todo lo demás se te olvida, cabrón. O sea, no te das cuenta de qué pasó, cabrón. Qué cabrón. O sea, y la segunda de Rock al Parque. Fue al día siguiente en la media torta. Ok. Ah, que es como un... Es una concha justica. Un anfiteatro chiquito, sí, claro. Un chiquito. De 25 mil personas. Ah, 25 mil. No, eso es muy grande. Sí, no es muy grande. Yo he visto ahí, pero, videos de punks, que hacen muchos tocados de punks ahí. No, lo que pasa es que si nada más está la parte donde... Debe ser como el tamaño de la concha justica de Guadalajara, más o menos. Pero luego arriba tiene toda una parte de pasto, cabrón, que si la llenas, pues sí. Tal vez no 25, pero sí 10, sí seguro. Es grande. Entonces, estábamos ya en el punto en donde, después de un año de que sale el último disco, pues ya los humores no eran los mejores. Pues no, llevábamos tiempo sin llevarnos muy bien. Y nos peleábamos mucho. ¿Cuál era la constante? No, pues el Manco contra Alejandro, cabrón. Puta. O Alejandro versus el Manco, cabrón. Y Manuel de Salero, cabrón. O sea, tú siempre estuviste en la espada y la pared. Sí, sí. Siempre estuve en medio. Y era muy desagradable, cabrón. O sea, porque... Arriba del escenario parecía que nos llevábamos increíblemente bien. Pero eso parece también con Aerosmith, ¿no? Y con los Rolling Stones. Claro, claro. Y abajo es otra cosa de... Pero, pues, Guillotina no cobraba un millón de dólares por tocada, cabrón. Este... Sí, sí. Y sí, ella era muy complicado, ¿no? Porque, pues, tú tienes, o sea, como casi todas las bandas de rock mexicano, pues tienes que tener una vida alterna al rock and roll, ¿no? Que es una vida que no necesariamente... O sea, que no es que no te desagrade ni nada, pero si pudieras nada más dedicarte al rock and roll, te dedicarías al nada más al rock and roll, ¿no? Y entonces, lo que estás esperando es el ensayo, cabrón, porque, pues, vas con tus cuates a tocar, cabrón, a preparar una tocada, ¿no? Este... Hacer música y se vuelve un pinche suplicio, cabrón, y así como de ya, la chingada, cabrón. O sea, si así va a ser, cabrón, pues yo no quiero, cabrón. Y entonces ahí fue cuando valió. O sea, era insostenible ya... Sí, Alejandro llevaba mucho tiempo diciendo que él, este... Que él, o sea, que si el manco no quería tocar con nosotros, ¿no? Pues que consiguieramos otro bajista. Y yo le decía, pues no, porque la banda somos dos, tres, ¿no? O sea, no somos dos. Y, pues, Guillotina somos tres, tal cual, ¿no? Y yo es una cosa que sostengo, ¿no? O sea, yo no volvería a tocar con el nombre Guillotina si no fuéramos los tres. Claro. Claro. Guau. Qué cabrón. Que, pues, es que también, pues, es muy de ser humano, ¿no? Tanta convivencia, tantos años. No, además, yo creo que es una banda que tiene una cosa muy peculiar, que son tres personalidades y los tres somos como protagonistas y líderes, cabrón, ¿no? Claro. Entonces, puta madre, o sea, las broncas se multiplican, ¿no? Porque cuando es una banda que es, pues, un güey decide todo y los demás nada más hacen lo que él dice, pues, ya, ¿no? Claro. Pero no en el caso en Guillotina, ¿no? O sea, en Guillotina, los tres teníamos voz, voto y, o sea, era muy, o sea, y nos llevábamos bien en general, ¿no? Y eran, o sea, y bueno, yo los sigo considerando mis amigos, los que era un chingo, pero la relación nunca fue fácil. ¿Tú decidiste que se acabe? Yo dije que yo ya no quería tocar si las cosas iban a ser así, ¿sí? ¿Y ellos dijeron, sí, ya no hay que tocar? Pues, no, Alejandro me buscó, este, yo anuncié que iba a ser una tocada que tuvimos aquí en Ciudad de México, dije, anuncié en Facebook, entonces, dije, pues, hoy va a ser la última tocada. Porque tal cual les dije, a ver, si va a ser así la onda, pues ya, pues ya, órale, pues ya, chingues su madre, pues órale. Pues yo lo anuncié, pues ya. Y yo estaba muy cansado, ¿no? En ese sentido. No de la banda, no de la música, pero sí de la, de las broncas, ¿no? Y ya cuando vieron que era en serio, pues sí, Alejandro me fue a ver y me dijo, oye, güey, pues hay que reconsiderarlo y tal, tal, y le dije, no, ya, ahí muere. ¿Se llevan bien los tres? No. ¿Tú no les hablas? ¿O ellos no te hablan? Ellos no me hablan. ¿Por ese, por esa...? Pues, pues es extraño, ¿no? O sea, con el manco han habido momentos mejores que otros, ¿no? Ahorita, yo, yo nunca he tenido ninguna bronca con ninguno de los dos, ¿no? O sea, si ellos me buscan, yo les contesto, les hablo, o sea, yo no tengo ninguna bronca. Pero no es igual de allá para acá, ¿no? Entonces, pues también hay que respetar los espacios de cada quien y ya veremos qué pasa después, ¿no? O sea, a mí, yo llevo tiempo diciendo que a mí me encantaría, este, volver a tocar con guillotina, ¿no? Me encantaría. ¿Extrancias guillotina? Sí, cabrón. Sí, sí, sí. Sobre todo ahorita, ¿no? O sea, y sobre todo después de esa tocada que hice en el Alicia hace un par de meses donde toqué rock matapop, que fue, o sea, era yo y una guitarra acústica, ¿no? Bueno, hicimos dos rolas en, con violines, cabrón, y así con cuerdas, quedó bien chingón. Este, y pues no manches, el Alicia atascado, cabrón, con toda la gente cantando las rolas así, pero completitas, cabrón, puta, ¿no? Fue una cosa increíble. Sí, sí, extraño la guillotina mucho. Y por ahí tenemos, o sea, tío, está ahí nueve rolas, cabrón, ¿no? Este, que, que, pues son buenas rolas y que eran el próximo, el siguiente disco. Y pues estaría chido, o sea, yo, a mí me encantaría, ¿no? Pero yo creo que tiene que haber un momento donde los tres estemos como en, en el mismo canal, ¿no? Sí. Vamos a motor, amigo. Termina guillotina, eh, ¿cuánto tiempo pasa del rompimiento con, no, no, no le llamamos rompimiento, vamos a hablarle el break que tiene guillotina a hacer motor. Cuenta meses, de días, cabrón, ¿no? O sea. O sea, se entiende la necesidad de hacer. Sí, en el momento en el que, en el que tronó guillotina, yo dije, no voy a dejar de tocar, tengo que seguir tocando. Cuando, eh, yo había producido a una banda que se llama, bueno, que se llamaba Boxer, produjo un disco de ellos, este, y, y pensé en el guitarrista, ¿no? En el Patas, y le hablé y dije, oye, ¿no quieres hacer una banda conmigo? Dijo, sí. Y le dijo, ah, bueno, es que bueno, se va a llamar Motorca. Y ya, pues, entró él, eh, 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 otro chavo que se llamaba Pablo y a, y Cristian, charpen él, en la, en la bataca, eh, nos pusimos a ensayar, cabrón, en, yo creo que, en, o sea, debe haber tronado guillotina en julio, cabrón, y en agosto estábamos ensayando, y en diciembre estábamos grabando el primer disco. Ok, ok y tienen ese disco y recuerdo que empiezan a tener como festivales rockeros nos vamos a tocar como todo lo que se podía en todas partes, nos vamos a tocar cañoncísimo y entonces eso pues llamó mucho la atención, pues tuviéramos una banda nueva que estaba tocando dos o tres veces por semana tocamos en todos los festivales que te puedas imaginar se salió Pablo el bajista entró Oz, que además era fan de de guillotina entonces era muy curioso y ya pues con él nos aventamos el segundo disco que fue nuevamente el primero que tuvo una rola como que medio pegó que era Forastero ahí pues con ese disco hicimos 10 videos todas las rolas del disco tuvieron video entonces fue también una cosa como muy llamativa en ese sentido y empezó a crecer la banda fue curioso porque yo acostumbrado de guillotina te parabas sabía tus rolas de repente el motor era pues no es guillotina es otra cosa entonces si fue como empezar de cero, no de cero pero si de punto cinco digo ya tienes los conectes ya conoces a la gente y demás pero pues aún así y que me imagino que mucha gente o muchos fans de guillotina por ser tú el vocalista guitarrista pues los tenías también ahí dentro del fanbase de la banda pues no yo creo que la o sea bueno si hay obviamente fans de motor que eran fans de guillotina pero yo creo que motor hizo su propio su propio público que chido porque eran mucho más chavillos los de fans de motor que los fans de guillotina y con motor son tres discos salieron tres discos y después que pasa motor uno motor dos y motor tres no pues en el tercero o sea fue o sea era notable como iba creciendo la banda en términos de fans como o sea llegó en el tercer disco fue cuando ya en realidad podíamos hacer conciertos cerrar cobrar una entrada o sea ya no teníamos que estar abriendo habíamos hecho cuando hicimos el segundo disco habíamos hecho un concierto en el chopo digo gratuito y lo que sea pero pues de todas maneras a ver salte y junta 500 personas este nos fue muy muy chido fue un concierto muy muy chido y lo volvimos a repetir en el tercer disco y bueno ahí te dabas cuenta que ya era una cosa completamente distinta como lo que te conté de cuando presentamos mientras el resto sigue que de repente la gente empezó a cantar aquí lo fue lo mismo en el tercer disco de motor el sencillo fue este ay cabrón este respeto por tu autoridad y esa rola pues tuvo como un rollo muy muy particular y de repente pues tu veías gente o sea realmente notabas la diferencia ya no eras la banda que le estaba abriendo a otros o los que iban a ver a saber qué tal ya era una banda donde se tenía una serie de fans que iban a verte y a cantar las rolas y demás este y pues iba a poca madre pues habíamos trabajado mucho para para lograr eso y de repente lo logras y tienes una serie de festivales chonchos a fin de año y pues nuevamente los dos de los integrantes te dicen no pues es que yo ese día tengo no sé qué es como de wey neta no pues que tenemos 18 años o qué entonces pues llega un momento así no quiero o sea estamos chameándole cañoncísimo para para lograr o sea crecer y lo echas o sea y les da igual entonces la verdad es que en motor dos de nosotros trabajábamos un chingo y dos no entonces haciéndoles la tarea pues sí exacto y después tienes una banda que llamaba mucho la atención yo empecé a saber que existía esa banda porque tengo un amigo en común con Manuel bueno lo más seguro es que varios pero bueno este tenía una tenía él tocaba en Radio Caos o toca no lo sé todavía si todavía existe en Radio Caos pero tocaba en Radio Caos junto con su hermano Levitt y de repente empezó a ver fotos que estaba Manuel estaba Tabo y era una banda que se llamaba Slow Slow Blow si bueno tal cual justo cuando cuando truena motor yo dije ahorita yo tenía desde hace varios años como ganas de hacer un rollo acústico entonces cuando truena motor dije pues ahora es cuando entonces empecé a componer pero me llamó Levitt y me dijo oye no te letaría hacer un proyecto con Tabo y la chingada dije pues sí vamos a ver cómo está la guerra de egos pero sí y no o sea cero pero al principio o sea yo a Tabo lo respetaba bueno lo respeto muchísimo y siempre fue un güey así como de pues entonces yo cuando íbamos al primer ensayo dije así de ay güey a ver cómo se pone este pedo nada hicimos un click así fenomenal fenomenal hicimos cuatro rolas bueno hicimos como ocho pero hicimos cuatro rolas que grabamos y que grabamos cuando Tabo todavía estaba vivo yo lo estaba haciendo al mismo tiempo que mi rollo solista estábamos a punto de sacar un EP de cuatro canciones cuando se vino la pandemia luego un par de meses después se muere Tabo y pues ya se quedó ahí si sacamos tres rolas de las cuatro hay que sacar una más hay un video ahí hicimos dos videos pero ya póstumos o sea Tabo ya ya nos había dejado y pues bueno eso está ahí la onda es que a mí o sea a mí me gustaría hacerlo pero me gustaría hacerlo con otro guitarrista y pues no se ha dado el hecho de que podamos tocar como que complicado si no está fácil y tienes tu proyecto solista si que es un proyecto acústico en donde tenemos como la fortuna de escuchar rolas de tu autoría en solista bueno en solo pues rolas de guillotina para rolas de guillotina también de repente de motor motor también y has tenido varios varios conciertos entre ellos uno pasado hiciste uno en el tejedor ¿no? creo es el tejedor pero ese fue de guillotina nada más fue por guillotina y después hiciste uno hace poco que fue en el foro Alicia si he hecho mucho o sea la primera vez fue el año pasado justamente cuando empezaron se abrió todo el rollo después de la de la primera etapa de la pandemia en el en bajo circuito se super o sea se atascó luego este de la Alicia este fui a Querétaro lo hice otro en un lugar que se llama Hobos o sea bueno un festival allí en el Pepsi Center o sea varias cosas estaba tocando estaba muy muy chido a mi me gustaba mucho pero en realidad o sea más bien es o sea saqué un disco si solista acústico pero yo creo que el proyecto no es acústico o sea nada más va un disco acústico ahorita estaba empezando a ver si si lo nuevo que sacaba lo hacía acústico y la primera rola que salió fue completamente eléctrica y con distorsión cabrón ya empieza el power ahí el jícamo si los orígenes te llaman que chingón oye platicando rapidísimo nada más el de los 25 años del rock matapop que te aventaste el acústico ah bueno pues fue un concierto en el Alicia tal cual dije bueno si son 25 años de rock matapop porque no me lo aviento todo en acústico transformé todas las rolas hice el y tal cual lo anuncié en el Alicia sold out por completo este muy chido y regresaste al momento en donde la gente corre a todas las canciones si no yo pude haber no cantado una sola este letra y todo todo mundo hubiera cantado viene una viene una fecha próxima en octubre el 14 de octubre con John Corabi ajá este aquí en Ciudad de México el vocalero del bueno del único disco donde está Vince Neil de Motley Crue con el toque en Querétaro también entonces esa va a estar chida en octubre en octubre 14 octubre 14 proyectos así Manuel Suárez Manuel Suárez tal cual amigo muchas gracias por venir al rocabulario en verdad es un gusto conocerte es un gusto cotorrearte que hayas venido muchísimas muchas gracias muy amable por haber venido al rocabulario y amigos pues después de esta platiquita nos vamos nos vemos pronto suscríbanse aquí también van a aparecer los los links para que puedan irse a suscribir al rocabulario al tiktok al facebook al instagram y también vamos a poner los de Manuel para que también ahí estén pendientes de las fechas que va a tener estamos muy contentos de tener esta nueva etapa en donde pues ya estamos saliendo del estudio ahí nos van a ver de repente por ahí en restaurantes en zonas un poco más abiertas obviamente con el cuidado que se deba de tener por el tema de los contagios gracias a Ugore por la producción gracias a SOM Estudio por prestando los fierros como siempre suscríbanse muchísimas gracias nos vemos pronto chao chau 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 chau